Elías en un carro de fuego. Se acercaba el momento en que Elías iba a dejar su lugar de profeta a Eliseo, así que quiso dejar a Eliseo en Gilgal diciéndole, quédate aquí porque el señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo no quería dejar que Elías se fuera solo, lo acompañó y ambos fueron a Betel. Algunos profetas salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿Sabías que Dios se llevará hoy a Elías al cielo? Sí, lo sé, pero no hablemos de ello, respondió Eliseo, cambiando de tema. Elías le dijo que iría a Jericó y que Eliseo debía quedarse, pero este, no queriendo perder a su maestro, discutió una vez más y se fue con él a Jericó. Allí pasó lo mismo que en Betel, desde allí los dos se fueron al río Jordán. Aunque Elías le pidió a Eliseo que se quedara, cuando llegaron a la orilla del río, Elías se quitó el manto, lo enrolló y con él movió las aguas, abriéndoles un camino para que pasaran. Después de haber pasado, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué le gustaría que hiciera antes de irse con Dios? Eliseo dijo, trátame como si fuera tu hijo. Quiero heredar al menos algo de tu espíritu tan bendecido por Dios. Pides algo muy importante, si me ves cuando me lleven al cielo, sucederá. De lo contrario, no, respondió sabiamente el profeta. De pronto, mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego que los separó. En ese carro, Elías ascendió al cielo. Eliseo lo vio todo y gritó, Padre mío, Padre mío, para Israel el Señor vale un ejército de fuerza. Eliseo sabía que ya no volvería a ver a su gran amigo y sabio profeta. La mayor herencia que uno puede recibir es la riqueza de espíritu. En esta riqueza está la sabiduría y la sensibilidad. Amén.